¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y estas son las noticias en 13 News. Disney Interactive lanza un nuevo juego para dispositivos inteligentes. Pues en 13 News hablamos con Ezequiel Abramson, vicepresidente comercial de Disney, y nos explicó en qué consiste este novedoso juego. ¿Qué más? Nosotros, desde un punto de vista del mercado, hemos identificado que Disney puede cumplir un rol en el espacio de entretenimiento relacionado al fútbol, no solamente por el momento futbolístico que estamos viviendo todos los fanáticos, sino también porque por los próximos tres años en América Latina va a haber eventos importantes de fútbol. Disney Bola es uno de los productos principales que Disney Interactive, la división de entretenimiento interactivo de Disney, que nosotros representamos en la región, y vamos a estar obviamente haciendo todo lo posible para que esta historia que nosotros estamos contando en este fútbol crezca y se establezca. Nosotros estamos, la primera versión, lanzándola en iOS para Apple y Android para Google, pero también vamos a estar lanzando una versión de Windows 8 para Microsoft, efectivamente. Y cualquier otra plataforma, además de estas tres, va a ser considerada una vez que veamos cómo funciona en la región. ¿Sabía que ahora usted puede cargar su dispositivo inteligente en el bolsillo de su pantalón? El diseñador inglés Adrian Sauvage y Microsoft se unieron para crear esta prenda que permite cargar los dispositivos móviles que quepan en el bolsillo delantero. Cuando el teléfono o cámara se introduce en el bolsillo, comienza el proceso de carga automáticamente, utilizando la tecnología de carga por inducción. Lo que no se sabe aún es cómo lavar la prenda, ya que el sistema de carga está incrustado en las costuras. Se estima que el precio de esta novedad es 300 dólares, más o menos, mal contados, 600 mil pesos. Síganos en Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram. Tenemos nuestro canal en YouTube, Google+. Vote por nosotros en su Facebook, en los premios tal, y repítase esta emisión de 13 News fresco, www.canal13.co. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News.